¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Brawl Stars. Estoy aquí ya preparadito con la tablet puestecita. Como siempre tengo poca batería, tengo aquí la otra preparada por si acaso. Y a ver qué sale hoy. Tengo aquí cofrecitos por abrir, pero yo creo que voy a esperar a conseguir las gemas suficientes para conseguir a Colette. Sí que es cierto que me toca llegar casi hasta el final del pase de batalla, así que hoy vamos a hacer las misioncitas. Gana tres partidas con Darryl. Inflige 60.000 puntos de daño con Fran. Vamos a empezar con Darryl. En Atraco... no me gusta Atraco. Ahora mismo no. Atraco no tengo ninguno. Supervivencia solo. Pues vamos a darle con supervivencia a ver qué tal nos sale chicos. A ver qué tal nos sale. Gracias Aldo. ¿Cómo estás compañero? Vale, no viene a por mí este. No me interesa, ¿verdad? No, tiene cuatro. No me interesa lo más mínimo. Me interesaba coger alguno más, pero... Ay, este consiguió solo uno al final. Vamos a ver si por alrededor conseguimos alguna. De casualidad. El bull este. ¿Qué pasa Gabriel? Un segundito chicos, ahora os leo. Con este juego siempre es más difícil el de Eros. A ver... Vamos a escapar, vamos a escapar, que no queremos aquí cosas raras. Yo lo bueno es que consigo enseguida la ulti. Vamos a dañarle. Me la va a liar. Lo veo. Se te ha visto el plumero. Lo hago por molestar, eh. No lo hago porque crea que le voy a matar. Que poquito a poco... ¡No! Bueno, hemos conseguido una buena posición. Son las siete de la mañana, tío. Lo siento. Ya es cuando puedo retransmitir. Ya te estaba esperando. Juega tranqui, no tan cabreado. No, no. Y tranquilito. Y de chill. Eh... ¿Conseguí misión? Sí, contó como misióncita, así que guay. No sé qué tengo que hacer en supervivencia. No me he fijado. ¡Turum, turum, turum! Joder, un león ahí, de este lado que tengo. Típica Jessie que siempre me toca la moral. Un poco. Un poco yo, un poco tú, un poco... Lo bueno que tengo es que yo voy cargando ulti. A él le interesa ir golpeándome. Por eso... Sebastián Ramos, ¿cómo estás? Vale, hemos conseguido tres. Estamos bastante bien. Vamos a curarnos y me lanzo... Me lanza por esta MZ. Y al final me... Me golpea. ¡No, no! Me la lía, me la lía, me la lía. Me la lía de mala manera. ¡Qué mal! Vale, eh... Me añades mi D y tal. Eh... Gracias, Izi. Gracias, Sebastián. Compañero. Roberto Chacón. Millones de gracias, chicos, por esos likes y esos follows. Eh... Envíame tu solicitud, tío. Yo encantado. Ahí tienes mi... Tu ID es demasiado largo, tío. Pues cosa que me lo parece a mí. Bueno, me puedes encontrar en el club. Simplemente te metes y tal. Los miluchos y ya está. No hay nadie. No tienes por qué añadirte al club. Simplemente me ves ahí. Seré el co-líder. O algo así. El vicepresidente, porque... Me la lía uno. No se volvió a meter. Se quedó de presidente. Y... Se acabó. No voy a luchar contra un Dinamike y... Estos que me encierran. Y me la lían. Me vamos a jugar tranquilito. Aldo, ¿te responde algo? Guau, que lo mató. Al menos me hago con una, ¿no? Me recupero aquí. Se va a lanzar a por mí. Yo voy a escapar. Yo voy a escapar como una sucia rata. Lánzate. Tío, siempre me pasa igual. Siempre me... Me logran escapar. Siempre me logran coger. Pero muy rápido, tío. Lo del... Este, lo de la exclamación, ¿te funcionó? Es que no sé si funciona aquí. Tururum, 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 tum. Quiero ver si hay alguien por aquí. No creo, pero... A ver quién ha sido. Ya quedamos tres, eh. Davo Juárez, muchísimas gracias. Un MZ. Ha sonado por ahí, ¿no? Era un MZ. ¿Puede ser? ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha bien el juego? Y... Era muy complicado, eh. Y eso que el primo la... La lío de mala manera. A ver... ¿Qué tengo que hacer en... Supervivencia? Derrota a enemigos. Gua, tío. Y solo he matado a uno. Qué malo soy, tío. Hu, 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 hu. ¿Este qué pasa? Acaba de conseguir el gadget. Digo, al final me la lía Ahí, recuperaditos A ver si queda algo aquí por coger Alguna caja Gracias, gracias Amiga, Shely Muchísimas gracias, me pongo con 5 Tengo 9 contra 1 de 1 Necesito correr Quedamos solo él y yo Necesito la ulti Para lanzarme a por él Me golpea Necesito la ulti Ahí estamos Vale, en este creo que he matado 3 ¿No? 3 o 4 Siguiente 4 Mate 4 Bueno, no está nada mal Vale, pues con este Perfecto Vamos a cambiar de misióncita Hola Ramona Hola Ramona Ah, te llamas Marce Vale, vamos a infligir 60.000 puntos de daño Puedo intentarlo aquí No es muy adecuado este escenario para Fran Pero vamos a intentarlo, ¿no? ¿O qué pasa? Fua, es que esta Va a venir a por mí No, y me da, tío Y me da Amigo, me puedes agregar Y yo te agrego, please Sí, te puedo agregar Mi clan no tiene nada, ¿eh? Ella es más rápida que yo No sé qué Vamos ahí Gracias Ramona Eh, Marce, perdón Vale, matamos Uno Gracias Raúl, compañero No tengo instalada la Switch, tío Pero me estaba apeteciendo jugar un Mario Kart Igual un día de estos juego un Mario Kart Ya te lo digo Porque sé que tú eras muy de Mario Gracias Dante No, no No Liada Parda Liada Parda Ahí Eh, maté a uno solo, ¿no? ¿Y cuánto daño infligí? Ni me he fijado, tío 9.000 solo Eh Qué caca Maté a dos No, maté a uno Maté a uno Cierto, cierto Maté a uno solo a la BB Vamos a ir a por esos dos directamente, ¿no? Vamos a intentar coger ese doble Un Crow Me hace muchísimo daño Mierda Eh, muévete Tío, ¿por qué siempre me tiene que pasar esto? Me cago en todo lo cagable Gracias Dante Gracias Ángel Por esos likes Esos follows Tengo clan Pero no hay nadie Eh, se llaman los miluchos Y ya está Me cago en la mar Esto me ha dado rabia No sé en qué puesto En qué puesto he quedado Nooo Vamos a ver Muchas gracias A ver Había otra caja por aquí Sí Había otra caja por aquí Venga, fuera Me he tirado el gadget No sé exactamente por qué Eh, aquí seguirá el primo Estaba por aquí el primo ¿Verdad? Tengo ulti Tengo seis A conseguir un dúo Fua, sería tan brutal Cazarle Nooo Tío Y hay un león por ahí No me lo puedo creer Que santa mala suerte No llego Qué burro soy Gracias, rico Qué rico eres Rico Tengo algo más de rango Pero él tiene el gadget de velocidad Aish Aish ya No voy a luchar mucho tampoco Tiene nueve Quiero hacerle un poquito de daño Por el reto Y venga Nos llevamos la victoria Vale, vale, vale Ser mi dúo fiel Marce, tío No sé ¿Qué tal? Sokra Ya sé que no va bien Pero necesito conseguir la misión He matado solo al último Qué desastre Por ahora no me fue mal del todo Así que pudo haber ido mejor Pero Vamos con esto No fue mala partidita Vamos hacia la derecha El Dynamite me lo estaba esperando yo Tío 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 Y me dispara a mí Pedazo de Zorripundi No quiero morir del primero Pero he visto El sándwich que me están haciendo No 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 te quedes parado Casi me pasa la de siempre Y si se llega a acercar un poquito más Se lo daba No, no Aquí hablamos en castellano Sorry No voy a hablar ingles Sorry Le va lag Me la ha tratado de hacer La de hacer que va con lag Qué pasa Diego Es que no quiero morir tampoco el primero Yo no quiero acabar con este Max En verdad Qué hace el Max Pues igual tenía que haber acabado con el Max Y me mata tío Y me mata Ah, qué rabia Creo que pierdo dos copitas No lo veo Es que Pasa enseguida, eh ¿Qué tal, Martín? ¿Te alegras como... Como el señorito Auron Ply? Vale Aquí tenemos uno Debe haber dos ahí abajo Que por eso me deja este Joder No le acierto ni una, eh Acabo con él Pero él me gana Él me mata Me mata el veneno Ah, qué rabia Tío ¿Le doy tan rápido? ¿Qué pasa? Ah, me has enviado petición No, lo vi tío Como te pille León de mierda Joder No me recuperas ni una vez Me llevo aquí dos por la cara Vale, bastante bien Algún camper Quedamos tres Y había uno en el centro Que era un Carl Creo que es Amigo Tomás En una pregunta No puedo conectarme Desde hace rato Al game Hazme todas las preguntas Que quieras Otra cosa es que puedas Respondértelas, Marce I'm teaching you a little I'm teaching you a little Fua El poco Me lo poco Tiene 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 ulti Y yo no Cogido 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 Cazado Vamos para allá Roll de 20 Vale, matamos a tres A ver Gana con Sprout Gana con el genio El genio que he jugado Así que vamos a darle Con este Ya morro Duérmete Hacemos uno por uno De larga distancia No, tío Ahora mismo Estoy a conseguir Las misioncitas Vete a la mierda Te estoy dando el gadget Tío Vete por ahí Joder, maldita Bibi De los huevos Déjate de desear cosas Y si gano Me tiene que Recargar gemas Claro Como tengo dinero Para mí Para gemas Te las recargo a ti De las recargo a ti Va a venir a por mí ¿Verdad? Uff Me dejó vivo Me dejó vivo Pero No Angie, muchas gracias Me voy a jugar a Minecraft No pierdas tu tiempo Sí, sí, lo tengo ahí Debería volver Pero bueno Que no Que no voy a apostar gemas Tío Que soy malísimo Encima Soy yo el que manda Ah, vale Gabriel Pues Ahora mismo estoy con esto Pero No tengo ningún Por qué jugar uno contra uno De hecho Con este personaje Jugar uno contra uno No creo que sea Lo mejor Uno para uno Qué tipo Showdown Quiero decir Qué perro Vamos a ir primero Por esta Que está Más tocadita La caja Va a venir Va a venir la maldita Salir Va a venir la maldita salir Tío Y vamos a coger esto Y vamos a coger esto Que bueno 161 común Va normal De larga distancia Pero Gabri Si quieres que juguemos Jugamos Que ahora me he pasado Que ahora me he pasado a traco No sé que tengo que conseguir Un ataco Supongo que ganar Alguna partidita Qué campero El maldito Fran Tío Muchas gracias Adolfo Ya sabéis Que podéis compartir El streaming También Que os haya encantado Me tiré ahí Por Protegerme Un poquito Ah Me dio Y el este Se va Para el otro lado Un poco De tiempo libre Apenas Venga Pues muchísimas gracias Por escogerme a mí Para pasar tu tiempo libre Se agradece En el alma Tío El iPad El problema que tengo Es que no tiene Vibración Entonces No me entero Vamos a tratar De quitar Nosotros Lo máximo Ya que mis compis Defienden Uff A A A A 5000 Puntitos Estamos Estamos A nada Para ganar Marce O Merce O lo que sea Que no voy a jugar Uno contra uno Vale Ya está Que quiero hacer Las misioncitas Chicos ¿Cómo era esto? Eh 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 Ahí tenéis El código De equipo Vale X A B U W L F Y si alguno Se quiere meter Y hacer las misiones Que yo voy a hacer Pues ya está ¿Tienes miedo De que te gane Y te humillare? No Sé que me vas a ganar Sin más Pero quiero conseguir Simplemente Las misioncitas Tío No Humillar Ya me humillo Yo solo Jugando A esto Ya agarre A ver Yo ahora Le he empezado A coger otra vez El gustillo Tengo que reconocer Que tuve mi momento De mandarlo A la mierda No te lo voy a Negar Venga ya Y no me Si Mario Claro que puedes Jugar conmigo Por supuesto Que puedes jugar Conmigo Vale Le dañamos Ahí un poquito Nos están dañando La nuestra El pesado Del dynamite Se me estaba Yendo un poquito Desviado Si les daño Y aún encima Daño a la torre Vale Perfecto Por gemas Que pesado Te voy a tener Que banear Que no voy a jugar Por gemas Juego contigo Mario Muchísimas gracias Por ese like Vale En atraco En atraco Derrota 15 enemigos Yo estoy Y tengo que derrotar enemigos Que no pasa nada Que voy a seguir jugando igual Pero tengo que matar a más enemigos No voy a hacerlo Intencionadamente Porque tengo que ganar partidas Pero tengo que saber Muerto 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 55-57 Estamos ahí El daño que nos hace El daño que nos hace Cada vez que usa su ulti No Ya perdimos Ya perdimos Deberíamos ir a saco A ver Pedazo de burra La Esta ¿Qué pasa Adolfo? Milu Esto no tiene nada que ver Pero Sabes Hay una persona Que me gusta Sabes Siento que Es la persona indicada Para mi ¿Qué consejos me das? A ver Adolfo Lo primero de todo Hay que ir con pies de plomo Pero tienes que decírselo Eso sin duda Hay que echarle valor Sin duda Yo siempre he sido muy tonto Para eso Le quito 800 Que perro Que perro Ah Eh 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 Que pesado El pavo este Eh Soy bobo tonto Le Quiero tirar al lado La ulti Me mandas código para jugar Si Lo pongo en pantalla Sale en pantalla Por ahora Por ahora vamos ganando Pero hay que matar a este Tío No he conseguido matarlo Bien Ojo el cal Ojo el cal Es que un cal Aquí Hace Pero el que quiero es que más gratis Ahí tienes el codiguito ¿Vale? Yo encantado de jugar con vosotros Pues eso Eh Adolfo Tienes que ir con pies de plomo Pero hay que decírselo Hay que coger El toro por los cuernos Y hay que Hay que decirlo No No tiene mucho más Y ya está Vamos a Encender esto Estoy en el top 5 ¿De qué? No, no quiero gemar gratis Y vos no digas nada Que te reto A un pueblito Que pesado El El merce Pero si no tienes Ni facebook propio Que te Que vienes aquí A retar a nadie Tío Que me retes a mi Bueno Pero no te metas Con el resto De personas Es que no tengo nada Que hacer Tío Son tres Muy buenos Vale Matamos a uno Me viene bien Para las misioncitas Matamos a un segundo Nos está matando el león La caja A saquísimo Y nosotros No logramos Hacer nada Fua Nos ganan Nos ganan Nos ganan Me cago en el león Tío Nos ha tirado la caja El antes que nosotros Tres atacando Tío Me parece Brutal Me parece Brutal Eso Como un león Puede golpear tanto No lo entiendo No lo entiendo No se me ve mejor así Pero bueno Da igual Yo tampoco Yo ni siquiera Sabe Sagar el juego A ver Está claro Que es un Un niñito Porque esos retos Tampoco A ver Que a mi me da igual Lo que me digan Sabes Pero Vale Matamos a uno Le quitamos ahí Bastante Matamos a ese Vamos a ponerle No Muy mal puesto Por mi parte Vale Le matamos Aunque sea Ojo ahí La niña ¿Por qué tiro ahí? El osito Y no quería Lanzar la ulti Quería Disparar Normal Y Corruptiente Este Sabe lo que se hace Estoy matando Bastantes Enemigos El Rico está Como un poco AFK Le debe de ir mal La conexión Es que Este juego Es horrible Como juegues Con wifi Es horrible Vale El oso No va Toda pastilla De ataque Hace tiempo Que no juego Yo con Mi querida Anita Vale Perfecto Ganamos A ver Ramoncita Me gusta Me gusta que interactuéis Pero tampoco hay que ser He conseguido la de Matar Si he conseguido la de matar Esto no está disponible Si no me pasaba este Vamos a ganar con Sprout Una más No, no, no Así interactuáis Entre vosotros Es un poco Toca pelotas Pero bueno No os enfadéis Con él Viene del free fight Estuve a punto Tengo que reconocer Que Hace tiempo Que no juego Los shooters Que jugaba antes Pero estuve a punto De Hacerlo De Jugar una Partidita aquí Si juego una De free fire Una de PUBG Que me decís Que rota está la Jessie aquí En este modo de juego Está super rota Y no sé A qué viene Jugar con Piper En Atraco Sinceramente En este escenario Al menos Nada, nos ganan Nos ganan Un COD Mobile Warzone no lo tengo A ver Ahora ¿Por qué me apetece Pasarme las misiones De esto? Me queda un ganar Tío Y estábamos yendo Bastante bien ¿Qué otros modos hay? Este escenario No me gusta Caza estelar También Bueno Caza estelar Dependiendo Si me toca un Dynamite O un tal Puede estar bien Vale A ver Puedo jugar Valorant Pero soy muy malo En Shooter de ordenador Como no tengo Muy buena puntería Pues He desistido Un poquito De intentarlo Lo tengo Lo tengo Claramente lo tengo Instalado Desde la beta Pero A ver Que todo es práctica Todo es volver Yo tuve una buena época De Shooters En Call of Duty Y Counter Strike No me fastidies No me fastidies Tío Fua Chaval Que roto Está eso Eso está rotísimo Tío No lo había visto El gadget Pero está Mega roto A ver Vamos a poner aquí El escudito Me quiero curar Oh A 56 Quise matar Primero eso Por el rollo De que Me casi no puede activar El gadget No Dale Esa última No he lanzado Ni una Para Hasta luego Amor Se cura Se cura Un segundo Amor Que no te estoy Escuchando Dime Dime Vale Gracias A ver A ver A ver Es que os leo Rata De Alcantarilla En tal caso Ando bien Acaba Tururum Tun Respeta Seres Gamer Bueno Vamos Milu Nos gusta La idea De Coach Amigo Ni siquiera Sabes limpiarte El culo Nos gusta La idea De Call of Duty Yo dejé Call of Duty Porque mi celular No le alcanza El espacio Callate Que te mando Buscar Ya le callé Yo 15 minutos Vale Soy de Sinaloa No digo Esas Call of Duty Pero hoy no voy a jugar Call of Duty Otro día quizá Juego Call of Duty Se me ha cerrado La puerta Sola Esto Mola mucho A ver En verdad Esto de aquí abajo Tenía que estar recortado No sé por qué Lo tengo Ah Ya sé por qué Lo tengo así Porque debería estar jugando Con esto Y no con esto Amigo Por eso lo tengo Como no tenía Vale Misioncitas Con este Conseguido Philips Coskoulo Muchísimas gracias Y a Mario También Por compartir el directo Ya sabéis Que os podéis Suscribir Vale Esto todavía No está activo Vamos a tratar De ganar Con este Atraco No es buena idea Puerta automática No es que Hoy estoy con la ventana abierta Que hace bastante Cochorno Bastante calorcito Pene Muchas gracias Pene Firmen Grandez Muchas gracias Se agradece ese nombre Siempre Atrapajemas Voy a jugar Browall Tengo que ganar Tres más Vale Genial Guapo el milo Eso dicen Tío Gabriel A ver Y al final Me da la vía Ahí Uf Lo ha jugado bien ¿Eh? Y el más Buen Browall ¿Eh? Y me vuelve a dar Asistencia Asistencia Y gol Asistencia Y gol Para llevarnos La primera Que se deje El pelo largo Milu Me viste con pelo largo Diego Creo que en mi Instagram Aún Deben estar Mis fotitos De pelo largo Tío Os voy a dejar Mis redes sociales En los chats Tanto de De ¿Cómo se llama esto? De Twitch Como de Facebook Muchísimas gracias Compañero Emmanuel Gala Turum 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 Ahí tenéis Ya lo sabe Bro Ya sé Ya sé que es una broma Tío Ya sé que es una broma Tío Davito Israel Rojas Muchísimas gracias Se tiene que meter Uno que tiene Cero Espero que seas bueno Tío Pero es que Buah Es que es una cuenta Recién creada Mario Tío ¿Quién es el que se ha metido? Soy tu fan Gracias Israel Por ser mi fan Porque hay uno que se enfada El Hernández Méndez Se enfada Porque me donen estrellitas Tío Joder A uno encima Que me apoya el canal A ver con quién me toca Me pondré en desventaja Espero Tiene que poner en desventaja Desde mi punto de vista Uff Que mal hay A ver Menos mal que es Ehhh Browwall Tío Y querían alargarla Bien lejos A ver Le tengo que quitar la pelota Con mi ulti Rompen eso No es que Con uno nivel uno ¿Quién es Mario Go? Tío Porque Jugando con un nivel uno No se puede Es que no puedo tío Oh No me lo creo tío Coge la Lánzala afuera Joder macho Manifiestate Ya tío Tenía que ser Pero si Juega Desde el móvil Y me estaba viendo Desde el móvil Muchísimas gracias Víctor Salas Se la voy a pasar A Larios No me rompe el escudo Es que no podía Hacer otra cosa Tío Pensé que se me rompía El escudo Que tal Que tal Víctor Como lo llevas Bienvenido al canal Ethan Compañero No serás El Ethan De De siempre ¿No? Que te has cambiado Y Me dejaste de seguir Y ahora me sigues otra vez Que vince la A ver Lo siento No sé quién es Mario Go Pero Voy a ver Voy a ver Los niveles De los otros Nivel 1 Nivel 10 Nivel 10 Nivel 10 Nivel 9 Lo siento No sé quién eres Pero Lo siento Yo también juego Brawl Pues Víctor Si quieres meterte No me hagas la de Este último Me llamo el gato Pues Compañero Nos caen bien los gatos Aquí No Quería sacarla Hoy voy Sácala 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 No 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 tengo internet Vaya Pero tienes internet Para ver El este A ver Machiño Pero ¿Por qué no me deja Lanzarlo Un poquito lejos? Te daría una mano Para Uff Vamos 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 No No he cogido Ni uno Ahí Con la mano Tío Rompeme Ese escudito Vamos a romper Este Joder Tengo que morir Usa el internet De mi hermana Pero solo Tiene Ah Sácalo Fuera A ver Así nos vamos Recuperando Todos Qué mal Tío Lo he hecho Fatales Y mi compañero Mete gol Eso te iba a decir Están aquí 20.000 copas Pero me Dieron 20 minutos Yo tengo Ah Bueno Conseguimos una victoria más La anterior también la ganamos No la anterior fue la de Mario Tengo un bebé Tengo un bebé Claro que sí Soy papito Hizo Dos años Ahora En septiembre Tenía que sacarlo Sacármela de encima Fua Es que son tres tanques Ellos Mátalo 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 Oh tío ¿Y por qué se nos tiene que quedar? Se nos queda Se nos queda Se nos queda FK1 Tío ¿Qué pasa con Minecraft? Pues que me fui de viaje Me lo intenté llevar Y retransmitir ahí Hizo una prueba Un día Pero Cambiaron el No el servidor Si no La actualizaron Y la lié parda En el portátil Me dio pereza Luego el portátil No iba Retransmitiendo Y jugando Minecraft Porque es una patata De portátil Solo tenía Solo podía Retransmitir Cosas Que no Que se jugasen En otra plataforma No Tío Me ha quitado Mi gol Güey El gol De la victoria Me la ha quitado Pinche Pendejo Oye Para Tener una FK La mitad de la partida Creo que lo estamos haciendo Demasiado bien Otra vez Otra vez Este Payaso Saquémosla Fua El El Max La Max Se está sacando Un partidón Dámela a mí Tío Si ves que están Fácilmente Ah Que no me quedan Más gadgets Tío Le estaba intentando Lanzar el gadget Para apartármelo Cosas que son fáciles Juegos de Supercell No Me refiero A cosas que se jueguen En otro dispositivo Cosas Por ejemplo La Switch Y demás Porque si no Me reventaba El El ordenador Tengo que estar cerca De mis compañeros Porque así nos vamos Recuperando No te acerques Tanto Tío Con Max He tenido que gastar La ulti Por miedo A que No me No me No me Me golpea La Super De este Bobo tonto Vale Mátalo 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 Lo matas Lo matas Me bloqueo Bien Vamos 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 Que asistencia Tío Pero este tío Me cortó dos El bauz este Ojito Acostao A ver Siguiente Misioncita No quiero esto Tengo ahí cajitas Pero es que No creo que me salga Colette No creo que me salga Colette Y no creo Y no creo que tal Esto todavía no está Derrota 24 Vale Ya no tengo necesidad De usar ese Gracias José Castillo Millones de gracias Chicos por estar aquí Se agradece muchísimo Vuestra presencia Espero que os animéis A darle Al botoncito Del like Me la juego Con Max En Showdown Vamos a jugárnosla Con Max En Showdown Gracias Oliver Ya sabéis que podéis Compartir el directo Podéis darle al botoncito Del follow Follow the leader Gabi Muchísimas gracias A ver A ver A ver No sé Qué habilidad Estelar Me puse En este tío Creo que el rico Es el rival Más débil Porque Tienes que dar El batazo A mí también Y aún encima Me quitas eso Tío No me fastidies Chico Chico ¿Tienes misiones? Sí Me queda Esto En Showdown Solo matar 24 enemigos Y una de ¿Cómo se llama esto? Gail Tío Estamos yendo Los dos a por Y me da Y me da Y me da Y me da Santos huevos Vamos a recuperar Sí, sí, sí Max le gana Un rico O creo que le gana Un rico Oye Puede ser que le hayan Subido al león Un poquito El rango La vivi de antes La vivi de antes Tío Esta es la vivi De antes Si le mantengo La distancia Debería poder ganar A ver Lo bueno es que Ya no perdemos Copitas No 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 muere Vale No tengo nada que hacer Ya con este Creo yo Quería hacer La de Ir y volver Pero justo Me pilló Bueno Matamos a uno Los brawlers Reyes de supervivencia Son Crowley Y león Ya Con Crow Tenía el reto De tratar De subir Pero Pero al final El reto Se me quedó En nada Me golpea Le maté yo Nos llevamos Aquí un par De ellas más Otra par más Siete Nos ponemos Con siete Debería Aprovechar De situation No se cuantos Llevo Matados Creo que Tres Para terminar Las misioncitas Estoy escuchando Balas De un rico Puede ser Ey ¿Y la Shelly? Ah Que se mataron Entre ellos Estupendo Y maravilloso Tengo yo Un poquito Más de rango ¿No? En cuanto Lance Sulti No Buah No me lo creo Me pudo haber matado Ya Las nuevas Las acabé Muy rápido Tenía que ir a por él Ya Ya daba igual Tío Hemos matado A tres Hemos subido Un par de copitas Más Ahí guay A ver A ver A ver Si tenemos Suerte Se me dejan coger Estas siete Ni lo intenta Ni lo intenta Me alegro Que ni lo intentes Tío Porque teniendo ocho Me iba a tocar la moral Que lo intentases Porque el poco Es muy Poco 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 Hay aquí Uno Este estaba pendiente De otro De un bo De hecho Había un bo Por aquí ¿No? Me falta Ah El bo Está ahí Un bo Una pam Vamos a quitarle Esto Un bo Una pam Un genio Otro max Con ocho Bueno Y un sprout Vamos a ir por aquí Uff Si le llegas a cazar No me lo creo Tío No me lo creo Pensé que Estaba Arriba de la izquierda Porque estoy indignado Ahora mismo No estoy indignado Como una Sally Contra un max ¿Qué tal Alturo? Iron Maso ¿Qué tal estás? ¿A quién hiciste Raid ayer? No sé si le hice Raid a alguien Tengo lo de Ponerlo automático En verdad Si queréis que Cuando termine El directo Le haga Raid A alguien Me lo decís Vale Me quedan Cuatro Para Para esta Misioncita Quedan Cuatro No No estoy triste Estoy concentrado Nada más Por suerte No tengo Nadie infectado Si que es cierto Que tengo La mala suerte De que No tengo curro No 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 Conseguí dos Tío Nada más 10% Batería Otra emoción Existe Simplemente Es emoción De concentración Estoy concentrado Jugando ¿En serio? ¿Va a ser este En la primera muerte? Fua Que suerte Macho Suerte La mía También Que le mato Y me llevo Tres más Eh Más burro Puedo ser Me la ha devuelto Me la ha devuelto Porque fui a por la muerte Tengo uno más que tú Amigo Me tengo que recuperar Si queréis que le haga raid Cuando vaya a terminar los directos Me lo decís Chicos School Brawl Muchísimas gracias Compañero Por ese follow ¿Te unes a mi club? Si quieres Si Yo no tengo Ningún inconveniente En este juego No tengo ningún inconveniente En Clash Royale Si Porque en Clash Royale Estoy muy contento Con Con el Clan En el que estoy Vale Digo Me voy a echar El gadget Porque si no Chungo marrón Y también Quema la pata Gracias Richard Por ese follow Y ese like Tengo seis No son poquitos Vale Contra la Bibi Todavía no me interesa A no ser que venga No tengo rango suficiente Para darle Es bastante rápida No se mueve nadie De aquí Un Gale Pero que ni lo he escuchado Se Thank you Thank you Thank you Falta uno ¿Eh? Ay El mortífero Mortis 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 Que rabia Me pillo En Brawl Stars ¿Cuántas copas tengo? Tengo Veinte mil Jugamos unas partidas Amigos Si Yo juego Encantado Ya he conseguido Las misiones Que puedo conseguir Me faltan Solo estas Pero Quiero decir Me falta solo Esto Pero no puedo Así que nada Skull Brawl Uy ¿Cómo busco esto ahora? ¿Puedo buscar? Sin... Skull Brawl No me No me pidas ser activo ¿Eh? Joder ¿Cuál eres? El de veinte miembros El de diez miembros Mucho YouTube ¿Eh? Ahí YouTube Este YouTube Lo otro Pero solo tiene Dieciocho mil Sería yo el que más Copas tuviese A ver El mío no tiene Gran cosa De hecho Ahora mismo soy yo El que más tiene A ver Tengo veinte mil doscientas Yo he cogido a Wifi No Wifi Tenía Dos mil cuatrocientas Ha grabado un vídeo Ha grabado un vídeo De quién No lo sé Ahora mismo no lo sé Ha grabado un vídeo Y se ha subido ahí Alguno Envíame tú La solicitud Milu juega Minecraft Con seguidores Te extraño Gracias compañero Dawkins A ver Volvería a hacer La intentona De De esto Del Minecraft Pero Con gente Pero es que Es Un poco rollo Cal Nita Yes Con Nita Hace tiempo que no juego Pero si no sé Ni cuál es El de veinte miembros Pero si soy yo El que más copas tengo Me gusta Conoger retos Ir subiendo No Eso Vamos a Jugar con Nita No Vamos a jugar con Cal Que hace mucho Que no lo juego En Atraco Si lo juego Bien TMCH Es donde estás tú Brandon Oye ¿Me podéis decir Cuántos estáis en el directo? Es que no lo veo Oh Mamá No ha hecho suficiente daño ¿Y este? Mala idea ¿No? Ponas ahí Minhana Eh Muévete ¡Joder! ¡Qué mal, tío! 5%, me toca cambiar de iPad Siguiente partida es recordar Tengo que cambiar de iPad 32, 47 Buah, se me ha bajado el brillo Vale, perfecto Tiene 99 así que si alcanzas a unirte Subimos ahí, mira, me dan 20 estas más A ver, ¿cómo se llama? T-M-C-H Buscar Entiendo que es el de 2 millones 26,000 Choripán Ah, encima son españoles Porque Choripán A ver Apto para todos 20,000 necesarios Pues estoy en 20,000, tío Este es el guillo original No, no puede ser el guillo original ¿Verdad? Pues puede ser el guillo original Puede ser Porque rangos tan altos No, ya ha llegado a la primera del mundo El que estuvo en Team Queso A ver A ver Cómo van los rankings Las edificaciones A ver A nivel de España Lucifer Este es el original, ¿no? Este es el original ¿1250 ¿Ya? ¿1250 copas ¿Ya con Colette? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué pasa? No puede subir más Y por eso en la barra Ya se le queda a tope ¿Y esto o qué? Ha llegado con todos A nivel 35 El máximo Que puedes hacer De Supercell ¿Cómo llegas? Ya ha salido ¿Cuándo? ¿El lunes? ¿El martes? ¿Cuándo salió esto? Colette Entiendo que Tiene 1250 Porque no puede subir más ¿Verdad? ¿Alguien me lo puede confirmar? Porque Me parece Burrada Burrada Es exagerado Esto es un vicio Supremo Y yo ni lo tengo Y yo ni lo tengo Todavía Cago en la mar Creo que nunca He tenido Todos los brawlers Creo que nunca Siempre me faltan Uno o dos Y luego Vuelven a sacar otro Me vuelve a faltar Me toca uno De casualidad Esto es la polla Vale Vamos a seguir jugando Con esto En desventaja Mal rollito Señor White Muchas gracias José Gallegos Vamos Hay que defender A Lanita Que Lanita No nos interesa A ver chicos Mañana Mi mujer se va De viaje Dos días Pregunta seria ¿Cuántos tenéis El Among Us? ¿Cuántos estáis dispuestos A jugarlo? Es que ni de broma Tío Estos parecen Un equipo Menos mal Que estamos En desventaja Me gustaría Jugar con Alguien Mierda No he cambiado El iPad Soy bobo Tonto Buah Es que ni de broma Ya tengo Among Us Es que Cuatro euros Si que me lo puedo Permitir Comprar Ah Que desde ahí Llega Llega el pesado Del mortero Sabes Aunque sea Golpearles un poquito ¿No? Bobo tonto Pues Bobo y tonto Son insultillos Por así decirlo Vale No tengo batería Yo estoy escuchando Un ruido raro Y es que no tengo Batería en los Auriculares En los cascos Vale En cuatro minutos Tengo Veinte fichitas más Venga Venga ya Tenían el sonido Del juego Todo el rato A tope Y vosotros No me estáis diciendo Nada Me estabais Escuchando bien ¿Se me escuchaba? ¿Se me escuchaba? ¿Se escuchaba todo bien? No decís nada Yo es que hoy Estaba bien El sonido Del juego Hostia Pues lo tenía Aquí en el ordenador A saco paco Lo tenía A muerte Rex Si Si quieres Jugamos Pero ¿Cuántas copas Tienes? Tampoco quiero Ni lastrarte Ni Nada Protástico No El iPad El iPad El iPad El iPad El iPad Se me ha Cerrado El iPad Misiones disponibles ¿Dónde está el cable? ¿He guardado el cable? No he guardado El otro cable Aquí está El otro cable ¿Qué personaje soy? A ver Vosotros no Estáis viendo Todavía Ya sí ¡Fuá! ¡Qué lagazos! Por algo Cambia el iPad Ya lo recuerdo Porque La ulti El Genio A la caja Le hace daño Ahora cambio el audio Vale Ya hemos perdido ¿Eh? Todo bien Gracias Hemos perdido Disculpad Por El retraso Mental Tal que tengo Tu-tu-ru-tu-ru Ahí está Mejor Un poquito Eh Tampoco No me pedáis Vale 20.000 Estamos igual Ahí tienes el código De equipo X-A-B-U-W-L-F Compañero Únete Y jugamos Lo que quieras Si quieres duos Pues duos Me gustaría subir A Cal Tengo que decirte ¿Qué tal Camilo Guzmán? ¿Cómo lo llevas? Ya sabéis que podéis darle al botoncito A la suscripción Al botoncito de seguir Podéis Ahí está Tiene a Colette Pero qué pedazo De cabrón Qué pedazo De cabrón Güey Tiene los 39 Qué perro Qué perro Qué perro Güey Y detectando Seismic Actividad Tum Tururum Tururum Tum Tururum Eh Lagazo Ya para empezar No mola Se me queda parado Esto Mierda Tío Lo siento Tío Estáis viendo Los lagazos Que me están dando Por la cara Ni se ha movido Estáis viendo Los lagazos Es que Es brutal Tengo que Anticiparme Ocho días No me lo creo Tío Me tiene que matar Por los lagazos Es que Estáis viendo Qué mierda Yo lo siento Tío No es cosa Mía Dick Muchísimas Gracias ¿Por qué se cura? ¿Por qué tiene esa suerte Tío? Le matas Tan solo le matas Con el veneno Uf Menos mal Ese lag No mola una mierda John 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 Muchas gracias Soy de México Y me han pegado Las frases De Estaña No De España A ver si me deja El lag En paz Porque quiero jugar Esto Vaya golpe Vaya golpe Joder Macho Tío Estáis viendo ¿No? Otra vez Lagazos Gracias amiga Vale Nos vamos Es que ni de broma Hacerte con el centro Y tener un mortero Es una táctica estupenda ¿Por qué? ¡No! Y me mata, tío. ¡Mátalo! Cuartos, ¿eh? ¡Qué mala suerte! No voy a poder jugar, tío. Tengo mucho lag. Es que tengo muchísimo lag, tío. No sé qué hacer, ¿eh? Venga, venga. Gastamos estos... Conseguimos esto y creo que lo voy a ir dejando. Ir diciéndome si queréis personas a las que le puedo dejar estas cuatro personitas que me estáis viendo. No me lo creo, no me lo creo. Cago en la mar. Y no cojo ni una, ¿eh? No cojo ni una. Me matan. Me da golpetazos. Lo estáis viendo. Iba a reiniciar, pero en media partida como que no. ¡No me vuelvas a matar, tío! Coge, coge la de arriba, coge la de arriba. ¡Cóge la de arriba! ¡Cóge la ficha! ¡Cóge la ficha! No, no. ¿Quién es con el que estoy jugando? ¿Quién es Teo? A ver, me voy a salir un momento. A ver, voy a reiniciar un poquito esto. Cierro las otras aplicaciones que tengo. Ojo, vaya día, tío. Vaya día de mierda que se ha puesto. No, no, que aquí le tengo que dar a esto. A ver, pues esto igual es una mala idea. Vamos a ver que... ¿Con qué otro puedo jugar? Ah, no, que él se puso a Crow, ¿no? Sí. Me pongo yo... ¿Quién más tengo por aquí? Mortis se me da fatal. La Sandy. Me voy a poner yo a Sandy. Me encanta. ¡Me encanta! ¡Oh! Sale ahora el nuevo este, ¿no? ¿Por qué ahora sin audio, tío? Gustavo. Me mata. Tengo un búho detrás. Sí, tengo un búho. ¿Y solo te fijas en el búho, tío? Tengo muchas más cosas. Tengo mis juegos de Pokémon aquí. Mi Nintendo Labo, mis cositas, tengo. Tío, ¿otra vez lag? No puede ser, eh. Lagazos, 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 monumentales. Ah, whatever. Y me mata, y me mata. Pero, me cago en la mierda del lag, tío. Tres, dos, uno. ¿Dónde vas, loco? Me voy a curar. Ah, vale. Que le... Bien, 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 bien. Siete minutos. Siete minutos. For the win. For the win. Fabrizio Valverde. Muchísimas gracias. Va, no voy a esperar esos siete minutos. Creo que lo voy a ir cortando por aquí. Creo que voy a hacer más directos de Brawl Stars, haciendo las misioncitas, y estar jugando, subiendo copitas con vosotros. Me lo estoy pasando muy bien últimamente. Tío, me cago en... Me cago en... En el internet, en esta tablet, en el wifi, en todo lo cagable. Me cago en... ¡Oh! Qué rabia me dan estas cosas, tío. No tiene ni... Ni sentido tiene esto. Ahora va. Le va a reiniciar ya. Me cura un poquito. Me cura un poquito, te los dejo a tiro de matar. Cógelos, 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 cógelos. No te quedes con eso, que quedan muchos segundos. Pues lo que os decía, creo que voy a jugar Among Us por la noche, ya que no está mi querida señora. Si no me agota muchísimo mi mujer, mi niño. Vale, vale. Recuerda tomar agua. Tienes razón, tienes razón, tío. Y me cago en el sonido que se me va. Ay. Venga, voy a seguir jugando a alguno más. Me tengo que ir, en verdad. Mi niño ya salió de la guardería, mi mujer ya fue a por él. Reinicié esto, pero sigo con un lag de la... De la recopa. Ahí no me interesa meterme, ¿no? Vaya dos, tío. Vaya dos, tío. El genio, si sabes jugarlo, es un personaje de la leche. Me curo, si voy a ir cerca de él, me curo. Así que... Estaría guay. Matamos, me matamos. Uff. Eso ha dolido. Me recupero, viene. Viene. Relax, güey. No Mierda de lag, tío Pero haré directo Pero no, no Y mañana y pasado seguramente haga directo También de noche Que me quedo solo con mi niño Y cuando se acueste Pues eso Vale, lo voy a dejar aquí En 550 copitas Me voy Thanks ¿Quién es Teo? ¿Quién es Teo en verdad? ¿Quién es Teo? ¿Quién es Teo? Ah, eres Rex Vale, digo Sé que me dijiste tú de jugar Pero no sabía si al final Te habías metido tú Millones de gracias Vamos a enviarle solicitud La verdad es que me ha gustado muchísimo como juega No sé qué rango tienes Más en los trofeos Casi 25.000 También me saca un par de brawls Vamos a ponerla ahí Disculpa No, yo 500 Mi objetivo siempre son 550 copas por personaje Creo que está bastante bien Bastante tranquilito Y ya está Rex, no sé si me sigues escuchando Millones y millones de gracias por estar aquí Gracias por jugar conmigo Por dejarme subir copitas contigo La verdad es que juegas súper bien Y controlas al genio que es una burrada, chaval Juegas mega bien Así que nada, chicos Voy a abandonar esto Y una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero que veas pronto En el siguiente directo No me falléis Chau